Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Son muchos los pueblos, las culturas y las civilizaciones que han pasado por nuestro pequeño planeta. Ese pequeño planeta que nos alberga a nosotros. En la actualidad dicen que hay unas 192 naciones aproximadamente. Pero las culturas que han desaparecido y pueblos en este pequeño mundo puede que hayan ascendido a más de 500. Algunos de ellos desaparecieron misteriosamente, no se sabe por qué. Otros fueron anexionados, otros fueron destruidos por las guerras, otros fueron sencillamente, bueno, pues digamos que difuminados. Pero el caso es que hay algunas civilizaciones de las cuales no se sabe absolutamente nada por qué desaparecieron. Algunas incluso de la noche a la mañana. Hoy vamos a hablar de 10 de ellas que no son las únicas, hay muchas más. 10 de ellas que desaparecieron de manera desconocida. La primera de ellas, podríamos denominarla, podríamos denominarla, no, se denomina la antigua cultura olmeca. Sí, dos olmecas. La antigua cultura olmeca estaba situada concretamente en este punto que os estoy mostrando. Este punto que podéis ver aquí. La antigua cultura olmeca estaba concretamente floreciendo hace unos 1200 años antes de Cristo aproximadamente en esta parte, situada en México. Concretamente en el Golfo de México, como podéis ver aquí. Aquella cultura, a razones por las cuales desapareció, la cultura que parece ser que floreció, fueron totalmente desconocidas. No se sabe por qué desaparecieron. Posteriormente, dicen que los mayas y los actecas fueron sociedades que nacieron de los olmecas. Pero a fecha de hoy, se desconoce por qué desapareció el pueblo de los olmecas. Vámonos a otro sitio. Vamos a hablar de otra cultura bastante más alejada de esta. Concretamente, de la cultura o del pueblo navatea. El pueblo navatea estaba situado concretamente aquí, en esta parte que os estoy mostrando. Ahí está. En una zona en Jordania. Los navateos eran una civilización que, bueno, pues digamos que construyó la ciudad de Petra, la famosa ciudad de Petra. Crearon una sociedad bastante avanzada y recién vivían en esa parte de Jordania que os estoy indicando. Nadie se sabe por qué los navateos abandonan Petra durante el siglo IV de nuestra era y los arqueólogos no han encontrado evidencias del por qué se largan de allí. Se sabe que era una cultura muy bien organizada, muy bien planificada y quizás el cambio de las rutas comerciales obligó a los navateos a dejar aquella zona. Pero es una especulación. La desaparición de los navateos es un misterio. Vámonos a otro sitio. Vamos a hablar del Imperio Axum. ¿Qué fue del Imperio Axum? Primero vamos a localizarle en el mapa. El Imperio Axum está situado concretamente aquí. En el cuerno de África. Vamos a marcarlo para que lo veáis. Aquí está. Fue una de las más grandes civilizaciones que existió al sur de Arabia. Se conoció con el nombre del Imperio Axum. Prosperó durante la tercera centuria después de Cristo. Tuvo un rápido crecimiento comercial e incluso dominó todo el mercado que existía al noreste de África. Sin embargo, al final del siglo VI, la invasión de Persia en el sur de Arabia empezó a provocar una decadencia del Imperio y de la cultura Axum hasta desaparecer completamente. Vamos a hablar de otra cultura bastante conocida. Los Micénicos. Los Micénicos vivían en una zona situada en el mar Mediterráneo. Una zona que comprendía la isla de Creta, parte de las islas de Grecia y, por supuesto, parte del sur de la propia Grecia. Los Micénicos se fusionaron aproximadamente en el año 1600 a.C. Y tuvieron una enorme potencia naval. Dominaban toda esa parte del Mediterráneo. Eran muy hábiles en el mar. Era su especialidad. Las posibles razones por las que se desintegró o desapareció este imperio son desconocidas. Se habla de tumultos sociales, revoluciones internas o incluso destrucción por civilizaciones que vinieron del norte. Pero ninguna de ellas es concreta. Lo cierto es que los Micénicos desaparecieron prácticamente de la noche a la mañana. Vamos a ir a otra cultura mucho más alejada de estas. Concretamente la cultura Kekmer o Yemer. El imperio Yemer estaba situado concretamente en la actual Camboya. Es esta parte de aquí, para que lo veáis. El imperio Yekmer dominó el sureste de Asia desde el siglo IX. Y fue mundialmente conocida por ser la civilización que construyó Angkor. La capital de la ciudad de Camboya, evidentemente. Varios factores provocaron la caída del imperio Yemer a finales del siglo XIV. Hasta principios aproximadamente del siglo XV. Y algunos de ellos se dice que fueron la sobreexplotación de la tierra. Las sequías prolongadas o una serie de guerras que hubo por la zona. Nada en concreto. Todos son especulaciones. Lo cierto es que los Yemer desaparecieron totalmente de la faz de la tierra. Vamos a otra cultura. Otra bastante más alejada de esta. Volvemos a la vieja Europa y vemos como otra cultura llamada Kukuteni desapareció. Esta cultura estaba situada aquí. Concretamente en la zona de Rumanía, Ucrania, Moldavia. Y digamos que floreció entre los años 5500 al 2750 a.C. Construyó los principales asentamientos neolíticos de Europa. Y las teorías de su declive son principalmente por una especie de ataque cultural por parte de los Kurgan. Una especie de tribus que había por la zona. Y adicionalmente una enorme sequía que asoló toda esa zona de Europa por la última etapa de la civilización Kukuteni. Pero evidentemente todo esto son teorías. Lo cierto es que desaparecieron de la noche a la mañana. Y nada se sabe menos esos vestigios que han dejado prácticamente que nos pueden mostrar que efectivamente allí hubo una cultura y una civilización relativamente avanzada. Si tenemos en cuenta que estamos hablando de hace 7500 años de antigüedad. Vámonos a otro sitio. La cultura de los Clovis. Mucho más alejada de estas. Estas que habéis estado viendo. Los Clovis fueron los primeros asentamientos humanos que existieron en el nuevo mundo. La cultura de los Clovis. Concretamente situada aquí. Para que lo veáis cerca de Fresno en California. Digamos que son los más antiguos habitantes que existieron en América del Norte. Y dicen que se remontan a 10.000 años antes de Cristo. Hay teorías que hablan de la desaparición de la cultura Clovis relacionadas con el impacto de un meteorito que cayó por la zona y que destruyó todas sus fuentes de alimentos en esta zona de California. La cultura Clovis. Vamos a otra más. Otra bastante más alejada de esta. Nuevamente volvemos a la antigua y la vieja Europa. Y al antiguo y viejo mar Mediterráneo. La cultura minoica. Aquí la tenemos. Esta es la parte que ocupaba la cultura minoica. Bastante parecida a la que tenían los micénicos. Como podéis ver prácticamente se solapa una con la otra. Sin embargo los minoicos digamos que habitaron Creta hace 3.000 años antes de Cristo. Fueron posteriores a los micénicos. Pero lo cierto es que los minoicos empezaron a desaparecer como muy rápidamente. Tenían una gran organización social. Eran artísticamente muy avanzados. Tenían un importante comercio marítimo. Pero su desaparición fue literalmente de la noche a la mañana. Fue producida principalmente por la erupción de la isla volcánica de Tera. Santorini que se conoce en la actualidad. Eso es lo que dicen. O también se hablan de que los minoicos invadieron. Fueron invadidos por otros tipos de culturas. Como los micénicos que posteriormente acabaron con ellos. Pero lo cierto es que son teorías que tampoco nos permiten descubrir. Por qué se desintegró literalmente de la noche a la mañana. La cultura de los minoicos. Vámonos a otro sitio. Mucho más alejado de este. Nos vamos nuevamente a las tierras del continente norteamericano. Vamos allá. Y vamos a hablar ni más ni menos que de los anasazi. La cultura anasazi. La cultura india en Estados Unidos que vivió más o menos por esta zona. Hubo varios sitios. Estuvo un poco diseminada. Pero digamos que se centró en esta zona en Utah. Residió entre el año 1200 a.C. y el 1300 d.C. Después de aquel tiempo, misteriosamente, abandonan todas sus casas y se dispersan. Dicen que fueron por circunstancias sociales, factores políticos, conflictos internos. Lo cierto es que los anasazi, una cultura bastante avanzada para la época en la que estuvieron allí asentados, desapareció casi literalmente de la noche a la mañana. Y vamos a por la última. Los Jarapa. Los Jarapa, posiblemente usted no haya oído hablar. Los Jarapa estaban situados en una zona, digamos que al oeste de la India. La cultura de los Jarapa, situada en lo que sería hoy parte de Pakistán, parte de la India. Los Jarapa vivieron hace unos 3300 años a.C., hace muchísimos años. Y construyeron más de 100 ciudades y tenían pueblos bien organizados. Lo cierto es que esta cultura, como todas las anteriores, empezó a tener un rápido declive. Las razones se sospechan que fueron debido a cambios ambientales. Posteriormente, los Arios invadieron a los Jarapa en el año 1500 a.C. Y se supone que entre unas circunstancias y otras, los Jarapa desaparecieron literalmente de la faz de la Tierra. Nada se supo de aquella civilización que duró ni más ni menos que 2000 años. Del 3300 a.C. al 1300 a.C. 2000 años esfumados. ¿Qué es lo que ocurrirá con nosotros? ¿Nuestra civilización? Cuando nos miren dentro de 5 o 10.000 años, ni siquiera tendrán constancia de nosotros. Digamos que nuestra cultura se almacena en pequeños dispositivos parecidos a este. Pequeños dispositivos que serán con el tiempo destruidos, se perderá toda la información y toda nuestra historia tal vez ni siquiera sea eso. Ni siquiera sea historia. Nuestras imágenes, nuestras fotos, nuestra música, nuestros textos, tal vez no quede mucho dentro de 10 o 12.000 años. O quizás sí. No lo sabemos. Pero si miramos hacia atrás, vemos que los antiguos pueblos y las antiguas grandes culturas también desaparecieron prácticamente sin dejar rastro. Bien, y como siempre os digo, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.